La Municipalidad de Puno llevó a cabo un operativo al conocido local de establecimiento nocturno Genízaro por inmediaciones del Girón Grau con Lima. La Municipalidad de Puno La Municipalidad de Puno La Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico en uso de sus facultades realizó la clausura del local soldando las puertas de ingreso al segundo piso. La Municipalidad de Puno